Bueno, Shalom, Shalom. Bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad, León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jaili Selassie I, y su Cristo Jesús. Y pues, estamos muy agradecidos de poder nosotros serles de servicio. Esperemos que el material que presentemos en todas las ocasiones, esperemos que sea de buen uso. Gracias por encontrar interés en una cosa buena, en un buen tema. Y gracias por, lo volvemos a mencionar, gracias por darnos la oportunidad de nosotros serles de servicio. Y esperemos que les proporcionemos eso que hace falta. Entonces, continuemos. La fecha es domingo, agosto 20, 2017. Son las 9.07 minutos pm. Ahora, a ver, la presentación que tenemos preparada, viene del hecho que revisamos los comentarios y preguntas en los videos YouTube. Y pues, específicamente buscamos, o sea, estamos agradecidos por los comentarios negativos o positivos. Damos gracias por ellos. Pero cuando hacemos, pues, el repaso de los comentarios, más bien nos dirigimos a encontrar, pues, esas preguntas que valen la pena, pues, responder a ellas. Y de hecho, me disculpo por haber, por haber dicho que, pues, que valgan la pena, porque toda pregunta vale la pena. Pero lo que pasa es que a veces, pues, como no tenemos tanto tiempo, es necesario, pues, eliminar, tal vez, preguntas las cuales, en lo personal, no, disculpen, en lo personal no encuentremos, pues, eso es lo que, lo que buscamos para convencernos a nosotros mismos, que es necesario traer al frente una respuesta, pero este es un punto de vista personal y, pues, no es decir que algunas de las preguntas que ignoramos, no es decir que no son buenas preguntas. Y esto lo, lo, lo declaramos o lo aclaramos para que continúen haciendo preguntas. Con límite de tiempo, pues, es necesario enfocarnos en lo que nosotros creemos ser más importante. Y otra vez, este es un, un punto de vista personal y no es más que opinión. Así es de que todas las preguntas valen y valen la pena, eh, hacerlas. Ahora, a nuestra sorpresa nos llamó la atención una pregunta la cual, eh, a primera vista no hubiéramos nosotros, pues, ah, no hubiéramos nosotros creído que nos hubiera, pues, llamado la atención tanto como lo hizo. Pero al transcurso de preparar el estudio o la presentación nos dimos cuenta que, que hay un gran propósito el cual, eh, esperemos declarar al final de la presentación para, para concluir con un, con una declaración, eh, muy práctica y muy necesaria, siendo de que no hemos escuchado que, que, que antes se haya hecho. Entonces, pues, eh, aquí tenemos el comentario, es decir, pregunta. Y dice algo por el sentido de que, vamos a ver, dice aquí el comentario, pregunta, dice, hola a todos, eh, quiero preguntar porque tengo una duda y es si tiene alguna similitud con la iglesia evangélica cristiana. Pregunta, ¿esto puede ser así? Pregunta. Entonces, eh, curiosamente nos llamó la atención y, pues, eh, ya nos demostró por qué es que nos llamó la atención y hemos preparado un estudio para, pues, entender esto con más exactitud. Y, pues, la respuesta sencilla sería que, sí, tiene mucho que ver, eh, Rastafari con la iglesia evangélica cristiana. Pero, no se adelanten porque hay mucho detalle el cual repasar para entender esto con más profundidad y tener un entendimiento, pues, claro y, y, correcto. De acuerdo a nuestro testimonio, al decir que, sí, tiene que ver Rastafari con la iglesia evangélica cristiana. Pero no es tan sencillo como el decir que sí. Así es de que, eh, eh, el intento o el propósito de esta presentación es, pues, eh, eh, justificar la declaración que hemos hecho. Que sí, Rastafari tiene similitud con la iglesia evangélica cristiana. De hecho, nos vamos a adelantar a hacer una declaración la cual estamos dispuestos a, a respaldar con todo lo que podamos que la iglesia evangélica cristiana es Rastafari, pero no limitado. O sea, estos, 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 estos títulos, estos nombres solamente son, son características que, que, eh, demuestra el, el estar en la luz de su majestad imperial Jalí Selassie I a través de Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach. Así es de que no es, no es decir que, ah, Rastafari es la iglesia evangélica cristiana. No, el evangelizar, nosotros siendo una iglesia y el evangelizar a Cristo, eh, pues, no es, ah, no es lo que nos, no es, como podríamos decirlo, no estamos limitados a solamente eso. O sea, nuestra función, eh, abarca diferentes, pues, ah, áreas en la vida humana. Y esta nomás es una característica de las muchas que tenemos que ofrecer como llamados fieles y verdaderos Rastafari. Ahora, esperemos poder, pues, ah, eh, pues, explicarnos al proceso de esta presentación. Ahora, ¿dónde empezar? Pues, como lo hemos hecho con frecuencia, nos gusta, por buen razón, nos gusta, pues, utilizar la entrevista que hace el doctor Aswald Hoffman de parte de la iglesia Lutheran, en Navidad en Etiopía, eh, diciembre 25, 1968, en el Palacio Jubileo, en la ciudad capital, Alisábeba, Etiopía, especial navideña. Vamos aquí. Primero, vamos a, pues, establecer el hecho de que como Rastafari somos cristianos. Ahora, la primera pregunta, de hecho, dice, Su Majestad Imperial, es un gran honor ser autorizados a hablar con ustedes hoy, y también de tenerte como invitado en este programa especial de Navidad, que será transmitido a personas de todo el mundo. Su Majestad Imperial, ¿qué es lo que te hace querer seguir a Jesucristo? Y la respuesta es, cuando Jesucristo nació de la Virgen María, a partir de entonces vivió una vida ejemplar, una vida que los hombres en todas partes deben emular. Esta vida y la fe que Él nos ha enseñado, nos asegura la salvación, nos asegura también de la armonía y la buena vida en la tierra. Debido al carácter ejemplar de la vida de Jesucristo, es necesario que todos los hombres hagan su máximo en sus esfuerzos humanos para velar, porque se aproximen tanto como puedan, al buen ejemplo que se ha establecido por Él. Es muy cierto que no hay perfección en la humanidad. De vez en cuando cometemos errores, hacemos cometer pecados o cometemos pecados, pero mientras lo hacemos, en lo profundo de nuestros corazones como cristianos, sabemos que tenemos la oportunidad del perdón del Todopoderoso. Él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo, su origen nacional y su tribu. Y también a todos los que buscan, les enseñó, lo hallará Él. Para vivir en esta vida saludable, en esta vida sana, una vida cristiana es lo que me hace seguir a Jesucristo. Entonces es muy sencillo, Rastafari es un cristiano y no limitado a eso, somos judíos también y somos Rastafari. Y somos lo que la revelación en el espíritu de profecía traiga al frente. No limitados a una doctrina, sino siempre avanzando con lo que Dios Todopoderoso nos revele al momento en el cual nos lo revele. Porque Él no deja de ser y su revelación es continua, su progreso es eterno y no debemos quedarnos atrapados en ningún instante, porque entonces nos quedamos atrás. Debemos de continuar a su lado. Como Él desea que lo hagamos. A ver, aquí hay otra pregunta que dice, su majestad imperial, ¿Hay algún incidente en su vida que interponen en su memoria como momentos en que la fe en Cristo los sostenió o los sostuvo? Y su majestad continúa respondiendo, Hay muchos ejemplos en mi vida donde la creencia en el Todopoderoso y la fe cristiana me ha sostenido. Tiempos de problemas y dificultades. Ahora, nos disculpamos, pero vamos a pausar ahí. Es suficiente con decir que, y la fe cristiana me ha sostenido. Entonces, de nuevo, encontramos un testigo muy claro de nuestro ser cristianos, pero no limitados más. Aceptamos lo que el Dios Todopoderoso nos ha entregado a recibir. Ahora, vamos a ver aquí, ¿Qué más tenemos para traer al frente? Rápidamente repasamos aquí el material. A ver, dice... Ah, aquí está una. Su majestad imperial. Ahora, esto va a ser en relación a la iglesia. Ya establecimos que somos cristianos. Ahora vamos a establecer que somos la iglesia. Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿Qué esperas de la iglesia? Y su majestad responde diciendo, La iglesia no es más solo un edificio. La iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus requisitos. Por lo tanto, como el nombre se aplica a los edificios, también lo es nuestro corazón la iglesia en el que habita Dios. Después de que nuestro Creador, sin culpa, fue enviado a este mundo por su Padre, entonces los corazones de todos los creyentes se convirtieron en el templo de Dios. El amor de Dios no puede ser sondeado por una serie de preguntas y respuestas y el alma del hombre no puede experimentar el enriquecimiento más profundo como resultado. Creemos que los hombres pueden en todos momentos estar vinculados por su amor y gracia. Entonces aquí vemos el testigo de que somos nosotros como individuos e incluso colectivamente la iglesia. Así es de que vamos bien. A ver, la pregunta era que si había similitud en Rastafari a la iglesia evangélica cristiana. Pues ya hemos declarado que somos cristianos, no limitados, y que somos la iglesia, individuamente como colectivamente. Ahora, continuemos. Veamos aquí. Creo que es todo lo que tenemos pensado. No, 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 hay otra pregunta que gustaríamos. Ah, aquí tenemos. Es una respuesta magnífica, y estoy profundamente agradecido por ello. Para pasar a otro tema, su majestad imperial, hay pasajes de la Biblia que se han vuelto especialmente significativos para usted, y su majestad imperial continúa diciendo, Tengo el mayor respeto por la Biblia como un todo, es decir, en su forma completa. También reconocemos el nombre que le corresponde a el cargo de la Biblia. Ahora tenemos aquí un apunte que nosotros incluimos, y dice, en inglés la palabra para decir Biblia es Holy, lo cual suena idéntico con Holy. El primer Holy se escribe H-O-L-L-Y y suena idéntico con W-H-O-L-L-Y, la palabra que significa lleno o completo. En este caso, su majestad utiliza la relación de lengua a su imagen y a su semejanza para demostrar un punto. Y es interesante porque pues su majestad responde en el Amarnia o en el Amarico, pero en este caso utiliza como un juego en palabras para utilizar pues el nombre de la Biblia en inglés y hacer esa comparación o hacer esa semejanza con el hecho de que debe de ser recibida completamente. Ahora continúa diciendo, Nos encontramos con que en todos los periodos del Antiguo Testamento, en el tiempo de los patriarcas, reyes y profetas, se realizaron grandes milagros. Por otro lado, el tiempo en el que nuestro Señor le autodió la orden de ir a todo el mundo y predicar también es de gran valor. Luego Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro evangelios, en el que las palabras de nuestro Señor son grabadas, son pilares para todos los hombres en la tierra. Por lo tanto, la Biblia no se debe cortar en porciones. Ahora aquí tenemos pues mucho, porque aquí hay declaración al hecho que pues evangélico y si lo somos. Para empezar, valoramos el hecho que, por otro lado, el tiempo en el que nuestro Señor le autodió la orden de ir a todo el mundo y predicar también es de gran valor. Y eso pues para ponerlo en términos sencillos, es el evangelizar, ir y anunciar, declarar, proclamar las buenas nuevas. En relación a la salvación que se reveló en Cristo Jesús. Ahora, dice los cuatro evangelios, los cuatro buenas noticias. Y a lo largo de la presentación nos vamos a ir en más detalle acerca de la relación entre evangelizar, evangélico, y los evangelistas, evangelios y cómo pues desciende todas estas palabras de la misma raíz. Ahora, con esto podemos continuar con, vamos a ver, creo que con esto es, con esto basta para seguir con la presentación. Ahora, si nos permiten un segundo, vamos a revisar nuestros apuntes aquí, de hecho estamos revisando nuestro teléfono para ver. La referencia que vamos a utilizar para estudiar la palabra evangelista se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8, El cual, el cual, el cual se lee de tal manera que dice, y otro día, partidos, Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Casarea, Casarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los siete. Posamos con él, entonces tenemos evangelista, y ahora vamos a hacer un breve repaso de acuerdo a la concordencia y el significado de acuerdo al griego, para la palabra evangelista, para la palabra evangelista, ahora tenemos referencias para esa palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8, Segunda epístola de Apóstoles, capítulo 4, versículo 5, y Efiseos, capítulo 4, versículo 11, ahora, el número para la palabra en el griego es el G2099, la cual se pronuncia, algo por ese sentido, lo cual significa anunciadores, y ahora, tenemos que, el traidor, o el traidor, el que trae, o el que viene con buenas noticias, anunciadores de buenas noticias, ahora, tenemos que hacer un, un, pues, tenemos que traer al frente como, pues, una, una imagen, para, para entender esto un poco mejor, imagínense, imagínense, en un imperio, no vayamos tan lejos, el reino etíope, imperial, en sus tiempos en gloria, dirigidos por Kaedemar Hal Selassie, ahora, imaginen que, pues, hay una proclamación, de parte del rey de reyes de Etiopía, en el Gusnegesht de Etiopía, pero, recuerden que no había electricidad, no había modos de, no había medios de comunicaciones tan avanzados, en muy pocas situaciones lo habían, pero, de todos modos, no hacía tan gran diferencia, porque, pues, para enviar el mensaje a los pueblos, a las tribus, a toda la gente que habitaba el imperio de Etiopía, pues, no beneficiaba nada, los modos, como se dice, los modos o medios tecnológicamente avanzados de comunicación, porque, pues, la gente común, aunque sean dignitarios, o sean reyes, o sean gobernadores, no, pues, no, como se dice, no tenían acceso a estas tecnologías, así es de que, pues, ¿cómo se iba a hacer? ¿Cómo iba a llegar la proclamación del rey de reyes a su imperio de Etiopía? Pues, a través de los mensajeros, así es de que, imagínense que nosotros, como evangelistas, somos quienes llevamos al frente la proclamación que ha hecho, pues, el emperador, el rey de reyes, a través de la potestad de su palabra. Y, pues, esperemos que este ejemplo, pues, nos permita entender, pues, la obra o el trabajo de ser evangelista, y, pues, esperemos que algo hayamos logrado con eso. Entonces, una proclamación. Ahora, también dice aquí, el nombre entregado a los anunciadores de la salvación, y esto es dentro del contexto del Nuevo Testamento, a través de Cristo. Es decir, evangelista es un nombre que se utiliza para nombrar a aquellos quienes son anunciadores de esta nueva salvación que se llevó a cabo hace dos mil años, más o menos. Ahora, una de las cosas que tenemos que, pues, aclarar aquí es que, en la significancia que encontramos, decía, aquellos quienes no son apóstoles, pero eso es una equivocación, porque el hecho de que algunos eran apóstoles no significa que esos mismos apóstoles no hayan podido ser evangelistas. O sea, no hace sentido pensar que, porque eres un apóstol, no puedes ser evangelista. Es una contradicción gigante, porque, de hecho, si nos, de hecho, si nos dirigimos a el Santo Evangelio según San Mateo, hacia el final, si no estoy equivocado, hay una orden que da Jesús Cristo, que es muy, pues, específica, la cual dice, a ver, a ver, y creo que me equivoqué, no sé ni siquiera si era ese, ese lugar en la Biblia. Bueno, intentemos, intentemos, intentemos el Santo Evangelio según San Lucas, a ver, a ver si nos va mejor. hacia el final, el cual, dice, a ver, dice, a ver, el capítulo 24, versículo 46, dice, y dijoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando con de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. De hecho, estoy seguro que, que era en el Santo Evangelio según San Mateo lo que buscábamos, nomás que no demostramos paciencia suficiente para, para encontrar esa escritura. De hecho, a ver, dice, pues, bueno, quizás no lo encuentremos en nuestro momento, pero el punto es de que, de que Jesús Cristo envió, enviónos a testificar a las naciones. No puedo creer que no lo encuentro. Hace mucho que no repaso los, los evangelios. Y pues, qué lástima. De hecho, a ver, vamos a hacer el último intento. No creo que sea en el Santo Evangelio según San Juan, pero nunca, nunca sabes. Se imaginarían que después de tanto estudiar ya, ya hubiéramos memorizado estas cosas, ¿verdad? Pero, bueno, el punto es que no lo encontramos. Estoy seguro que es en el Santo Evangelio según San Mateo, pero puedo estar equivocado. El punto que intentamos hacer es de que no, porque uno es un apóstol y no puede ser evangelista. De hecho, los apóstoles, está documentado históricamente que, pues, también fueron a evangelizar. Así es de que, pues, no hay nada más que decir. Es muy claro y sencillo. Entonces, dice, a ver, dice, pues, es significancia para evangelistas, es, a ver, dice, predicador, pastor, clérigo. Ahora, la palabra esa, G2099, nos lleva al G2097, que es evangelizo. Aparece 61 veces en 52 versículos. Y el ejemplo de esta palabra encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 5. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 19. Lucas, capítulo 2, versículo 10. Y la razón que utilizamos, pues, aquí unas referencias como ejemplo del uso de esa palabra, el G2097, evangelizo, es porque aquí va a marcar, pues, la semejanza con evangelista y evangelio. Y como son, pues, muy parecidos, de hecho, pues, descienden de la misma raíz. Así es de que utilizaremos el Santo Evangelio según San Lucas para establecer, pues, un ejemplo. Capítulo 1, versículo 19, dice, Así es de que respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel y estoy delante de Dios. Y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Así es de que buenas nuevas es, pues, esa palabra evangelizo. Y de hecho, pues, utilizaremos el segundo capítulo, versículo 10, para dar otro ejemplo. Y es más, el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Así es de que vemos, pues, la relación con buenas nuevas, anunciadores de las buenas nuevas. Y en relación, específicamente en relación, dentro del contexto del Nuevo Testamento, a la salvación que se manifestó a través de Cristo Jesús. Continuando, nota por significancia aquí esta misma palabra del G2097, y evangelizo, dice, Buenas noticias, cualquier noticias, dice, de amabilidad, bondad de ya, de Dios, bendición mesiánica, reino venidero y salvación a través de Cristo. Publicar, declarar, anunciar, y el, eh, dar instrucción, instruccionar. Ahora, estas palabras nos dirigen al G2098, lo cual se pronuncia, y oangelión. Y, pues, aparece 77 veces en 74 versículos, lo cual significa el evangelio. Puede ser de Dios, de Cristo, o del reino. Dice, premio, significancia de evangelion. Premio, recompensa, galardón por las buenas nuevas. Es compuesta de dos palabras, y oangelión. Estas dos palabras son el G2095, el cual creo que ya repasamos, o tal vez no, me equivoqué. Y el G32. Ahora, el G2095 es IU. G2095, aparece seis veces en seis versículos, lo cual significa bien, favorecer, medrar, estar bien, prosperar, hacer bien, actuar bien, y correctamente, es decir, actuar correctamente en conducta. Ahora, el G32 es el, el ángelos, que significa, y pues si, si ya se dieron cuenta, es la misma palabra que se utiliza para ángeles. Ángeles, ángeles, mensajero, enviado, o también puede ser los espíritus celestiales quienes esperan sobre el monarca, y son enviados a hacer su propósito, como habíamos dicho, pues a ir a declarar la promulgación, proclamar la promulgación del rey de reyes. Ahora, continuando, esas palabras nos llevan al G71, lo cual es el hago, lo cual significa el dirigir, el guiar, el tomar con uno, el traer, conducta, el, que más dice, el dirigir. Entonces, el G34 significa, digo, el G34 también se conecta con estas palabras, el cual se pronuncia ágelei, y pues significa una manada, un rebaño, multitud, empresa, compañía, o organización. Ahora, con eso finalizamos el estudio de acuerdo a la palabra evangelista, evangelio, evangelismo, como aparece en el Nuevo Testamento, y su significancia correspondiendo al griego. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Que Rastafari, pues claro que somos iglesia, como hemos declarado, somos cristianos, como lo hemos enseñado, y somos evangelistas. Pero, somos evangelistas de un diferente tipo, somos esos ángeles quienes transmitimos por proclamación, la promulgación que ha declarado la voz de él, quien tiene autoridad a través del sonido de su palabra. Entonces, ¿qué es la diferencia del Rastafari y todos, todos otros evangelistas, todas las otras iglesias evangelistas cristianas? ¿Qué es la diferencia? Que las iglesias que se llaman evangélicas, iglesias cristianas, y todo cristiano que, pues, evangeliza, pues, están un poco atrasados porque nada nuevo traen adelante. Las noticias que traen adelante son noticias viejas, las cuales ya se revelaron hace dos mil años, más o menos. Así es de que, correctamente, y no es para ofendernos, no es para hacer a nadie nada menos, pero, todo quien evangeliza las noticias de que Cristo Jesús es por salvación nuestra, muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Estas noticias son viejas, o sea, el predicar remisión de pecado y el arrepentimiento, estas son cosas viejas. Ya hace más de dos mil años, es Rastafari quien trae, pues, adelante unas buenas nuevas, las cuales nos dan esperanza para el futuro y nos dan, pues, comodidad para el día de hoy. Y nos ayudan a superar nuestros, pues, retos, los cuales combatimos en nuestras vidas cotidianas o diario. Entonces, pues, es Rastafari quien trae el evangelio nuevo, porque traemos las buenas nuevas, Cristo en gloria. Y, pues, esa es la declaración que queríamos hacer, que, en verdad, después de hacer este estudio, nos damos cuenta que, pues, todas las iglesias y toda la gente cristiana que hace el intento de evangelizar, pues, traen... O sea, no pueden serlo, porque no pueden ser evangelistas, porque la significancia de evangelista es traer buenas nuevas, nuevas. O sea, noticias nuevas y buenas. Algo nuevo. Y si lo que traes adelante es algo viejo, pues, no calificas para ser titulado como evangelista. Sin embargo, Rastafari, quien testifica a Cristo en luz de su majestad, Jalí Salasi I, pues, afortunados somos de poder ir como mensajeros a asegurarnos que la promulgación... ...sea proclamada a todos en el mundo, en cualquier rincón de él, en el que se encuentren. Así es de que, con esto, finalizamos la presentación. Como dijimos, al principio se nos hizo extraño que nos llamó la atención, pero, pues, ya vemos por qué es que... ...el espíritu nos movió a, pues, a investigar el tema un poco más. Damos gracias a todos. Shalom. ¡Suscríbete al canal!